Muy bien, la Cámara de Diputados de la Provincia se aprestaba esta tarde durante toda esta jornada a darle media sanción al presupuesto 2024, el primero de la gestión de Alfredo Cornejo. Le alcanzaban, le alcanzan los números al oficialismo para darle media sanción, pero no para conseguir un endeudamiento extra, ya fuese para el rollover que no está previsto, pero que puede aparecer en algún momento, esto es la posibilidad de refinanciar con otras deudas los vencimientos cercanos, o algo mucho más interesante y necesario para el oficialismo, que son algo así como 29.000, casi 30.000 millones de pesos que necesita para extender o hacer la ampliación del metro tranvía, por un lado hacia Luján y por el otro lado hacia Las Heras. Para eso necesitaba los dos tercios, esto es una mayoría especial. Y ahora viene la conformación y la configuración de lo que decíamos al comienzo del noticiero cuando presentábamos este tema, de la nueva oposición. Para el oficialismo es más o menos lo mismo, tiene los mismos legisladores después de las últimas elecciones en diputados, baja levemente en la Cámara de Senadores, pero la oposición no es la misma. El peronismo se ha achicado fuertemente y quien ha ganado consideración política, como ya se sabía era el de marchismo, o la Unión Mendocina, que ya le adelantó a este gobierno que no le va a aprobar el presupuesto, con lo que ahora está obligado el oficialismo. Y por eso también decíamos que Cornejo ya está gobernando. Bueno, intervino Cornejo y solicitó una suerte de cuarto intermedio, cedió una suerte de cuarto intermedio hasta la semana que viene, porque ahora sí se viene una discusión muy interesante con el peronismo particularmente. Vemos alguna de las notas de los opositores explicando lo que pasó hoy y después seguimos con el análisis. Es la ley madre y es una ley donde se habla, se dan propuestas, se consensuja, se piden opiniones, se llama una mesa de opiniones y ronda de consulta mínimamente con nuestros intendentes o con aquellos que tampoco son de nuestro partido y son de una tercera fuerza también y se consulta y no ha sucedido eso en este caso. Entonces estamos totalmente azorados y sorprendidos. Por eso es la negativa de querer tratarlo, porque no hemos tenido ningún canal de diálogo ni con el equipo del gobernador que está terminando su gestión ni con el que viene. Desde la Unión Mendocina hemos emitido un comunicado. Por eso vemos que se ha presentado una ley impositiva, avalúo y presupuesto que está totalmente disociado con la realidad actual, que está viviendo tanto el país como la provincia. Esperamos poder llegar a acuerdos. También depende mucho de la predisposición que tenga el Ejecutivo Provincial para poder escuchar también a la oposición, que entendemos, por lo menos desde el Partido Verde no estamos en una posición irracional. Antes de Fugasoto veíamos a Budino de la Unión Mendocina. Y nos preguntamos, ¿nace una nueva grieta política en Mendoza? ¿Se cambia la grieta que tuvimos hasta este momento, después de varios años, entre el kirchnerismo y el radicalismo aquí en Mendoza? Probablemente, aquellos que de alguna manera auspiciaban una nueva oposición, quizás elevando un poco el nivel, por el momento no aparecen ante la negativa de la Unión Mendocina. Entonces Cornejo está accediendo a dialogar y a negociar, particularmente con los intendentes del peronismo. ¿Qué le van a pedir los intendentes del peronismo para permitirle la aprobación de esos 29.000 o 30.000 millones de pesos? Obras, probablemente. No se sabe muy bien. Se va a discutir, se viene la conformación quizás de una nueva coparticipación municipal, porque ha cambiado la configuración de los habitantes en Mendoza. Hay mucho por discutir, hay mucho en juego. Y un poco es lo que avisó a Lombardi, el presidente de la Cámara de Diputados, cuando decía esto. Pues ya más de un mes de debate en comisiones. Y en ese sentido el peronismo nos planteó, ya venía planteándolo ayer, y hoy lo reforzó la idea de que le diéramos unos días más para realizar algunas consultas con sus intendentes, para que ellos también transmitan su opinión. Nos pareció razonable, me parece que es bueno para poder arribar a los consensos, darle un tiempo más. Y en términos de la ley de presupuesto, mantenemos en vigencia, en principio que llevamos en los últimos años, mantener el equilibrio fiscal, de que los ingresos alcancen a cubrir todos sus gastos. Y simplemente pedimos autorización de financiamiento para una obra muy importante para Mendoza, que es la obra de continuar con el Metro Transvía.